Que Jesús vive y está presente en mi vida significa que me acompaña en todos los aspectos de mi vida. Me acompaña cuando hay que dar gracias por algo, en los momentos buenos, y me acompaña sobre todo en los momentos malos, porque Cristo nos quiere en la luz, pero más nos quiere en la oscuridad. Que Él vive con nosotros significa que cuando caemos, Él nos levanta, que cuando tenemos una herida, Él nos la sana. Este que han visto es uno de los jóvenes que ha prestado su voz y su rostro para la nueva iniciativa de la Pastoral Universitaria de Madrid, que se reinventa constantemente y ahora ha sorprendido con una iniciativa muy especial. Andrés Ramos, director del Secretariado de Pastoral Universitaria del Archidiócesis de Madrid. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, de verdad. Buenos días. Andrés, decía yo que la Pastoral Universitaria se reinventa constantemente. ¿Cuál es esta última iniciativa que nos presentáis? Bueno, primero decir que la Pastoral Universitaria es una realidad muy rica y muy gozosa en nuestra diócesis. Y después, bueno, pues lo que hemos intentado es que cada día, por la mañana bien temprano, pues todos puedan recibir un mensaje de felicitación pascual de parte de los jóvenes, de esos jóvenes que se dejan iluminar, que se dejan transformar por el gran anuncio del Evangelio y que viven en su vida cotidiana esa presencia de Cristo y que además los jóvenes tienen tanta fuerza y son capaces de mirar el presente y el futuro con tanta esperanza. Y ese mensaje, pues la verdad que nos está llegando al corazón a todos. Pero no solo es para los jóvenes, digamos que también con la iniciativa intentáis llegar más allá, ¿no? A gente incluso que no es de iglesia. Pues fíjate, curiosamente yo creo que los que reciben, porque después me llegan a mí los testimonios, me llegan muchos mensajes, los que reciben con más alegría ese mensaje pascual de los jóvenes, que nos recuerden que Jesucristo vive y que está presente en cada momento y que en cada momento de la vida lo llena de luz, pues quienes más están agradeciendo ese mensaje son precisamente las personas mayores, porque ven el entusiasmo y la fuerza, el latir de la fe de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo habéis hecho para recabar tantísimos vídeos de estudiantes de diferentes universidades? Porque son, para que la gente no se entienda, es un vídeo, ¿no? Se publica un vídeo por cada día, 50 días, que dura todo el tiempo pascual. ¿Cómo habéis recopilado tantísimos? Pues mira, fue facilísimo, porque a través de las capellanías y de las capellanías de nuestras universidades, las universidades públicas, pero también de las capellanías de las universidades privadas, fue un llamamiento que yo hice a los capellanes y ellos se encargaron, fueron los encargados de buscar a los jóvenes y la verdad que fue una tarea muy fácil. Después tengo dos amigos, Roberto y Andrés, que son los encargados de hacer la edición, digamos, diariamente, y María y el Defonso, encargados también de enviarlos a las distintas redes. Bueno, pues Andrés, sí, dime, dime, cuanta. Creo que tenemos un joven aquí con nosotros, el Javier, y fue uno de los que dijo que sí inmediatamente. O sea, nadie me ha dicho que no, al contrario, todo el mundo estaba deseando hablar de su experiencia, de esa experiencia tan fundamental para ellos como es la presencia de Cristo, que es lo que sostiene su vida y lo que les da la alegría. No fue difícil, no fue difícil. Bueno, pues vamos a conocer, si te parece, Andrés, precisamente a este joven del que hablabas, a Javier Cascón, estudiante de Magisterio y de Humanidades, y además responsable de comunicación de la Fundación Lázaro. Luego veremos un reportaje sobre esta fundación que tenemos preparado. Javier, ¿qué opinas tú de esta iniciativa y por qué has decidido participar en ella? Hola, muy buenas. Pues muchas gracias por la invitación. Y cómo decirle que no a Andrés, con su disponibilidad y su compromiso con los jóvenes, ¿no? Entonces será muy fácil y nosotros dijimos, allá vamos. Y ahí estamos. Javier, antes le preguntaba a Andrés que el objetivo de estos 50 vídeos es que se van publicando cada día, ¿no? Durante todo este tiempo que dura la Pascua. Y le decía también que seguramente es un bien para vosotros, es decir, que uno de los objetivos es llegar también a la gente que no es practicante o que hace mucho, digamos, que está alejada de la Iglesia. En tu caso concreto, ¿de qué te ha servido hacerlo, dar testimonio, poner voz, digamos, a tu vida de fe y cómo te ayuda, digamos, a ti en el día a día? Pues a mí me sirvió simplemente para saber y reconocer el dar gracias. El dar gracias de tantas cosas que recibimos normalmente y que no nos damos cuenta, pues al hacer este vídeo, preparar este vídeo, digo, ostras, pues yo creo que tengo que dar gracias por esto. En mi caso concreto, fue por la fundación en la que estoy trabajando y en la que estoy colaborando, que para mí son un reflejo muy, muy claro de que Dios está presente. Andrés, además nos contabas antes que han llegado ecos importantes, ¿no?, de cómo están ayudando estos vídeos a las personas mayores. En concreto, ¿nos puedes contar alguno? ¿Nos puedes decir, por ejemplo, qué es lo que más les llama la atención a las personas mayores, de que estos jóvenes presten su voz, su rostro, como decía al principio, y hablen sin tapujos de la fe? Sí, yo creo que sobre todo el entusiasmo, la alegría, la espontaneidad, la sencillez con la que los jóvenes expresan este anuncio. Ellos, además de diversos modos, hablan de los sacramentos, hablan de la vida diaria, hablan de los pobres, hablan de cómo sienten la amistad con Cristo y cómo la sienten, cómo la perciben a través de diversas realidades y cómo, además, entienden que esta fe es inquebrantable. El anuncio es saber que Jesucristo está con ellos, está siempre con ellos. El mensaje del Papa decía la Christus Vivit, esa antíclica que escribió, esa exhortación apostólica que el Papa escribió con tanto cariño a los jóvenes, que a Jesucristo vive y está presente en mi vida. Y ese latir de los jóvenes, pues hace también vibrar, porque es también el latir de los mayores, que a veces el peso de la vida, de las circunstancias, pues nos hace estar un poco más no deprimidos ni desanimados, pero que sí recibimos con mucho gozo y nos viene bien recibir ese anuncio de los jóvenes, esos jóvenes que se están dejando amar por Jesucristo, que le perciben cercano, que comparten con él su vida. Y eso es una gran experiencia, una gran experiencia que compartimos los jóvenes y compartimos también los jóvenes. Y nos hace felices, claro. Bueno, y hablabas ahora del Papa Francisco, de hecho él mismo insiste constantemente en la relación entre los jóvenes y los mayores. Importante también, imagino, esto para la pastoral universitaria, ¿no? Claro, el Papa lo que quiere es que escuchemos a los jóvenes. Y a mí también me está enriqueciendo escuchar a los jóvenes. Yo escucho a Javier, a Javier yo no le conozco. Javier, he hablado con él por teléfono en varias ocasiones. Entonces, supongo que lo conoceré ahora pronto, porque la Fundación Lázaro, además, en la que él trabaja, pues es muy interesante y estamos colaborando desde la pastoral universitaria con ellos. Pero, claro, el tratar con jóvenes, si yo estoy en la pastoral universitaria, estoy en un colegio mayor, pues eso a mí me supone un enriquecimiento enorme para mi vida. Entonces, mi experiencia, yo creo que lo que dice el Papa, la experiencia de las personas mayores, pues tiene que ir unida con los sueños, con los ideales, con la alegría de los jóvenes, ¿no? Y eso nos enriquece mutuamente. Javier, ¿es fácil ser joven católico hoy día en la universidad? Yo creo que está un poco el estigma, como que es muy difícil, pero no creo que sea tan difícil. Al final es mostrarse como uno es, mostrar esa alegría que llevamos dentro. Y puede haber situaciones concretas y casos concretos en los que haya debate, tengamos diferentes opiniones, pero es verdad que, en general, la mayoría de las opiniones se respetan. Entonces, no tienen por qué ser algo complicado vivir, no sé, siendo fieles a tus principios, a tus valores, a lo que crees, a lo que llena tu vida. Bueno, imagino incluso que tendrás muchos amigos que no son creyentes o que no asisten a la iglesia, incluso compañeros de clase, ¿no? No sé si alguno de ellos ha visto, por ejemplo, el vídeo que has publicado tú en esta iniciativa y qué es lo que te han comentado al respecto. Pues este, en concreto, no lo han visto todavía porque no ha salido. Este está, o sea, lo acabamos de hacer y justo lo están preparando los compañeros de Andrés, pero han visto otros testimonios, verán esta entrevista probablemente. Entonces, sobre esto sí que me comentan y ellos contentos de verme y a mí contentos. Entonces, la verdad que me ayuda mucho su apoyo y que estén siempre conmigo, ¿no? Andrés, me gustaría saber, ¿cuál es la realidad actual de la pastoral universitaria? Nos decías al comienzo de la entrevista que es una realidad muy viva y enorme, ¿no? Madrid es enorme, tiene muchísimas universidades. Imagino que tampoco es fácil la situación actual a causa de la pandemia. Bueno, las realidades son distintas. Efectivamente, este año fue un año un poco extraño, pero hemos estado muy unidos, muy vinculados los unos con los otros. Las capellanías han estado muy activas a través de estos medios telemáticos, a través de la cercanía de los capellanes, de las personas responsables, que no solo son capellanes, sino más responsables de la pastoral en las distintas realidades. Entonces, pues hemos, Juan Pablo II hablaba de la imaginación de la caridad, ¿no? Y el obispo de Madrid, el cardenal Osoro y el santo padre nos hablan del plan Esperanza, ¿no? Bueno, por ello lo que hemos sido en medio de esta pandemia y en las distintas realidades universitarias, hemos querido ser, y sobre todo los que están en primera línea, los capellanes, ¿no? Y los responsables de la pastoral y los jóvenes como Javier, que están muy comprometidos, pues hemos querido ser testigos de Esperanza, llevar siempre una palabra de ánimo. Y eso con los jóvenes, pues como venimos diciendo en esta entrevista, es muy fácil. Es muy fácil acoger, agradecer y valorar esa alegría de los jóvenes. Y Javier, tú en concreto, ¿qué es lo que pides a la Iglesia? Aparte, imagino, de ser escuchado, ¿no? Bueno, vemos que al menos aquí en Madrid lo ha sido por parte de la pastoral universitaria. Pero, ¿qué es lo que pide hoy día un joven como tú a la Iglesia? Justo, lo que decías de ser escuchado es muy importante. De eso ya se han dado cuenta muchos sacerdotes, mucha gente dentro de la Iglesia, el Papa Francisco también con todo lo que está haciendo. Y otra sería, unido a eso, a ser escuchados, el ser acompañados. Es verdad que hay muchos directores espirituales, mucha gente cercana y muchos sacerdotes involucrados en estas tareas, de acompañarnos, de guiarnos, de apoyarnos. Pero yo creo que es necesario, un pasito más, por parte de todas las Iglesias, diocesanas, no diocesanas, estar cerca e ir trabajando juntos con la experiencia de las personas más adultas y siempre unidos a esas raíces de las que nosotros mamamos y nosotros crecemos al final. Andrés, recoge el testigo. ¿Cómo se puede acompañar hoy día a los universitarios católicos? Pues mira, es un privilegio compartir con ellos la alegría y compartir con ellos la fe, esa fe que, como decía Javier, está en sus raíces, se les ha regalado, pues es un privilegio. Y entonces, bueno, pues en el día a día, manifestando y haciendo efectiva nuestra disponibilidad hacia ellos y nuestra escucha y nuestro deseo de aprender también de ellos y de caminar juntos, que en definitiva es de lo que se trata, de que tenemos que caminar juntos. Bueno, pues Andrés Ramos, director del Secretariado de Pastoral Universitaria del Archidiocesis de Madrid y Javier Cascón, joven universitario, enhorabuena a los dos por participar en esta iniciativa, a Andrés por ponerla en marcha y eso, vamos a estar atentos a todos los vídeos que van a salir publicados durante todo este tiempo de Pascua, entre otras cosas, bueno, pues para felicitar la Pascua, para mostrar una vez más y testimoniar que Cristo ha resucitado. Gracias a los dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.